... Bueno, con todo el inconveniente que esto requiere, porque los servicios anoche 23.30 no salieron, el que venía en Mendoza 22 horas tampoco, o sea que hubo dos servicios que se cortaron, en lo cual hubo que reprogramar el viaje, tratar en los servicios que venían pasando de reacomodar la gente, y bueno, lo que no se pudo acomodar es hacer la devolución, o sea que bastante mal por el día de hoy, y bueno, no sabemos ahora qué va a suceder, en el transcurso de la mañana no tenemos salidas, pero a partir de las 14 horas ya empiezan las salidas nuevamente, así que tratando de ver si se soluciona, creería que hasta las 3 de la tarde, que es la reunión de UTA con el Ministerio de Trabajo y la parte empresarial, no va a haber una solución. Suerte bastante bien, porque bueno, mucha gente de que ya estos temas de paro, como que ya es de todos los días, lo toma ya con humor, ya se vuelve a su casa, reprograma el viaje, te deja el número de teléfono para que le llames cuando se solucione, a ver en qué horario puede viajar, o sea que medio irónicamente le estamos manejando el viaje. Las 14 horas no van a salir. Aparentemente hasta el momento no, puede haber algún tipo de solución, hoy día está saliendo un servicio que viene desde Catamarca hacia La Rioja, que se vuelve a las 12 horas desde acá, que sería el único servicio que hasta el momento estamos teniendo. Quedamos varadas, quedamos varadas y además tenemos pagado todo, desgraciadamente. ¿Y por cuánto nos vamos para volvernos el lunes? ¿Qué le parece? Porque no podemos quedarnos más tiempo y ahora no podemos viajar hoy, vaya a saber cuándo y si es que podemos viajar, si no perdemos el viaje y todo. ¿A dónde tenían destinado viajar? ¿De dónde vinieron? De Chilecito. Y encima no dijeron nada. Yo vine anoche y nadie nos dijo nada. ¿Anoche llegó usted? Sí, anoche llegué yo y ellas ya estaban. Vine esta mañana para viajar esta mañana. ¿Vine esta mañana? Esta mañana íbamos a viajar y aquí estamos todavía y no sabemos qué va a pasar. No, absolutamente nada, nada. Que si no yo no me vengo, ¿para qué me voy a venir a gastar más todavía? ¿Qué opinas de este tipo de paros? Todavía tiene la culpa el gobierno, ¿qué más va a hacer? El gobierno nacional, provincial, todo, porque ninguno se...